Yo te enseñaré a mirar el día, a encontrar el sol, mil fantasías, a soñar aún cuando estés despierta y a ver que una flor jamás está muerta. Yo te enseñaré si es que tú lo quieres, de por qué en la guerra los soldados mueren. Y te enseñaré si una madre llora, cuál es su dolor al nacer la honora. Yo te enseñaré la triste agonía del hombre que muere cuando nace el día. Y comprenderás después de escucharlo que tan solo Dios hoy puede salvarnos. Yo te enseñaré si es que tú lo quieres, de por qué en la guerra los soldados mueren. Y te enseñaré si una madre llora, cuál es su dolor al nacer la honora. Y te enseñaré si es que tú lo quieres, de por qué en la guerra los soldados mueren.